¡Hola! ¿Qué tal loquillos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. En el día de hoy les traigo un vídeo full bacano en el que los voy a instruir un poco más sobre el dialecto costeño, sobre algunas palabras que utilizamos y que de pronto en el resto del país no las comprenden perfectamente o no alcanzan a dimensionar el gran significado que estas palabras conllevan. Así que vamos a empezar con el vídeo. Chocoro. Es toda aquella cosa de la que no recuerdas el nombre o de la que definitivamente no te sabes el nombre. Por ejemplo, pásame ese chocoro ahí. ¿Cómo es que se llama ese chocoro? O también le podemos atribuir otro significado. Cuando nosotros éramos niños, las niñas tendríamos a jugar con estas tacitas u ollitas pequeñitas de juguete a lo que le llamábamos chocoritos. Vamos a jugar a los chocoritos. Motetes. Dícese de una cantidad enorme de ropa o de chocorera que tienes. Ya recogí todos los motetes para irme de viaje. Tengo que recoger toda esa motetera que tengo tirada en la cama. No joda. Es una palabra que utilizamos muchísimo a diario y es para exagerar alguna cosa o alguna situación. Tengo cule hambre. Mi novio es cule más lindo. No joda, esa novela tiene cule poco de año. No joda. Palabra que en el focchio de los gringos podrá igualar. No joda, tiene muchísimas condonotaciones. Como para decir. No joda, pero tú sí eres ocurrente. Joda, esa pelá sí se demora. Joda, ¿y tú qué le dijiste? Ajá. Ajá. Es como el puet de los paisas, pero ajá. Ñapa. Lo que pide un costeño cuando va a la tienda o cuando va a comprar algo. Oye, pero dame la ñapa. Para que le quede más claro, es que nos den un poquito más, pero al gratín, como nos gusta, sin que nos cueste más. Cipote. Algo grande o tremendo que ha pasado. Cipote, hago hacerlo el que cayó hoy, ajá. Ajá, pero cipote, vaina contigo. Corroncho. Persona que viste de mal gusto o que hace algo por primera vez en su vida. Cuando tú sí eres cule corroncho. Ella se mace, sí viste como corroncho, ajá. Esa pelá estaba súper corroncha porque se montó por primera vez en un avión. Yeyo. Es esa vaina que te da cuando te metes la mano en el bolsillo y no encuentras el celular. Bueno, eso mismo. Miren, no le vayas a decir nada a mi mamá porque está buscando que le dé un yeyo. Coleto. Esa persona que no sabe si te va a saludar o si te va a atracar. Aguacatá o aguacatá. Esa persona que tú siempre le invitas a planes pero nunca le gusta ir a ninguna vaina. Oye, esa pelá es más aguacatá. Siempre la invito y nunca quiere ir. Mondao. Dícese del pobre estado financiero de una persona cuando no tiene ni un peso en el bolsillo. Yerda. Espresión que utilizas para echarle carbón a algo. Bololó. Una tronco de discusión o pelea que se arma por el chisme o por el bochinche entre dos o más personas. Villullo. El que a veces falta para pagar las deudas. Cují. Persona tacaña, dura, amarrada, que no le gusta soltar billete. O villullo. Pero nada más faltan 3.000 para mandarte las frías. Oye, no seas tacaña, no seas cují. Fría. Cerveza. Añóni. Sinónimo de claro que sí, obvio, y lo dudas. Eche. Es una exclamación que se usa dependiendo del contexto. Algo que hay que aclararle a nuestros amigos los cachacos es que no se dice Eche, no jodas. No se dicen juntos. No van juntos, amigos. No van juntos. Eche, te vas a poner bravo. Marica, mi exnovia, amiga. Eche, tú sí eres marica. Pásame esa vaina, Eche. Eche, ¿estás seguro? Ajo. Una de mis favoritas. Es una expresión utilizada cuando hay sorpresa y es la abreviación de carajo. Ajo, niña, pero tú sí eres embustera. Ajo. ¿Y él te dijo eso? Bartolo. Persona que no se encuentra en sus 5 sentidos o que ha consumido alguna sustancia psicoactiva. Y se maneja como Bartolo. Meque. Puede ser un golpe fuerte o el impacto de algo bacano. Por ejemplo, mi mamá me pegó cule meque. Ese carro sí suena duro. Hasta acá está la casa, se escucha el meque. El mequetazo. Calilla. Persona intensa, canzona, aburridora. No da pero tu hermanito, si es Calilla. Bueno, amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado full. Si tienen alguna otra palabra que agregar, pueden hacerlo en los comentarios. También si tienen temas para sugerir, ya sea para este tipo de videos que son algo random o para los 5 videos, que es como otra sesión que tengo aquí en mi canal, pueden dejarme sus sugerencias también aquí en los comentarios. Oigan, loquillos, si notan que pueden ver de pronto todas mis imperfecciones es porque estamos estrenando cámara. ¿Qué les parece? No se ve como un poco la diferencia. Si estoy viendo por un lado es porque pues la pantallita la tengo acá, no como antes. Entonces como que a veces me desvío un poco en la mirada, pero siento que se ve monocuco. Ya saben que siempre les dejo en la caja de descripción todas mis redes sociales por si quieren ir a chismusearme la vida. No olviden compartir este video, seguirme en las redes, darle like. Todo eso que me motive y que yo sienta el apoyo de todos ustedes. Les mando muchos besillos, grandes hijos y nos vemos en un próximo video. Bye.